Mi nombre es Lidia Lino Luna, soy del Departamento de Recursos Materiales. Llevaba seis años cuando se suscitó lo de la extensión del recifuerto. Para nosotros fue algo muy difícil. Recuerdo perfectamente que era por la noche, era una llamadera de teléfonos, gritos. Vivo en una colonia donde la mayoría de los compañeros eran electricistas, se oía mucho movimiento, mucho ajetreo. Todo el mundo decía, vamos al sindicato, a llegar aquí. Fue impresionante ver tanta gente de todos lados. El acuerdo y la decisión que se tomó fue, vamos a empezar de cero, porque nos habían dejado sin nada. Tal vez el día de mañana íbamos a estar igual, era nuestra ideología en ese entonces, pero convencidos de haber luchado, de no habernos rendido, de no habernos liquidado, de no haber dado ese mal paso con mucha gente. Se le hizo más fácil y lo hizo, recibir el dinero momentáneo e irse. Seguimos luchando, he vivido cosas buenas y malas, digo buenas y malas, porque pues para mí lo extraordinario fue, nació mi hijo en este lapso de la resistencia. Lo malo y desafortunadamente pues mi madre falleció. Vamos pasando diferentes etapas, para mí todas han sido muy buenas. Mis hermanos tomaron la decisión de participar en la primera huelga que se hizo de hambre. He tenido la oportunidad de recorrer todas las plantas, de conocer gente muy linda, pero eso se valora increíblemente, ¿no? Y es cuando te das cuenta que como hermano esmerita y damos todo por nosotros mismos, por nuestro sindicato, por mi general, ¿no? Que también ha venido a luchar con nosotros mano a mano, que siempre ha estado con nosotros, demostrándonos, lo han acusado de lo que no, que ya se ha ido del país, que esto, que aquello. Y aquí está dándonos la cara día a día junto con los miembros del comité, que de una u otra forma han hecho un equipo, nos han invitado a hacer ese equipo, nos han fortalecido, nos han llamado a ser parte de ellos. A veces la gente afuera dice, no, es que, ¿a quién acudo? Pues la verdad es que el sindicato está abierto, está abierto para todos, para quien se quiera acercar. Yo he tenido la oportunidad de tratar con los 26 miembros del comité y los 26 siempre están abiertos para darte una respuesta. Aquí en el sindicato siempre va a haber una puerta abierta para todos y cada uno de ustedes y sobre todo esa oportunidad, ¿no? Donde todos podamos decir, ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando nosotros defendíamos a Lesbio?